Yo no sepa que quieren que siembre compadre Ya no da la cosecha pa' engañar el hambre En todas maneras sale un ojregao Si siembra, le toca vivir de alquilado en otras estancias pa' probar bocado Mercar los abonos, hacer la deshierba, bregar en verano, sufrir en invierno Y si es que hay fortuna y se da la cosecha Se saca al mercado y entonces Carajo, que eso ta' muy caro Que uno es un abusivo Y hay que realizarlo al precio que queran O si no, pa' la cárcel Que hay ta' la justicia más pronta que el cura pechar bendiciones Yo no entiendo pa' qué es la justicia Y en el en contrario, que se dio harta papa Pues no vale ni un jute y hay que regalarla Cuando ta' uno debiendo en todavía lo de la sacanza, la traida pa'l pueblo Lo que tiene Giao y hasta los impuestos ¿Qué camino cogemos, compadre? Si es que hay alboroto, entualitamente meten la política y se esparce como hierba mala por toda la ribera Ya y si compadrito, comienza el ojeo Vienen y se llevan los hijos más buenos Les quitan sus ruanas, sombreros y todo Y les dan fusiles y balas Y que echen candela pa' nosotros mismos Yo no entiendo cómo hacen las leyes Si alguno se juye y se mete pa'l monte A aguantar de todo pa' que no lo maten Lo cazan los otros Los de la guerrilla Y a seguir con ellos pa' arriba y pa' abajo Ya no vuelven al pueblo Ya no van a su rancho Sin saber de Taitas, de Hermanos, ni Naiden Hasta que en la lucha por salvar el cuero Cayen como un perro Sin saber siquiera por qué lo mataron ¿Por quién se peleaba? Sin saber siquiera Si ser enterrao Porque Naiden quiere meterse en la vaina De lo que le achacan al proveginao Si uno baja al pueblo Le tumban el rancho Le meten candela Y acaban la huerta Y en seguramente le toca esconderse Porque Naiden sabe lo que han injormao Que si es de los godos O los cachiporros Que si está con Cristo O los comunistas Que si está con Rojas O con los astoques Sin saberse nada Lo echan a la cárcel Sin dejarle jorma De que se de hienda Y llega la crisis Llega la maldad No mantienen indios Porque son estorbos Y a la medianoche Por alguna peña Se rodó el jacundo Cuando estabas huyendo Por ser el culpable De lo que ha pasado Que carajo compadre Ya no siembro Ya pa' que el sembrao No se ronga la maldad No se ronga la maldad Ya no se ronga la maldad Pero si está con el maldad No se ronga la maldad Yo no estoy poniendo Ya no lo supo No se ronga la maldad Ya no se ronga la maldad Gracias.